¿Qué estamos esperando Alex? ¿Quién? Que va a salir el Maratón del Mark Aquí están otros camarógrafos En la carrera Alex, ¿dónde estaba la mamá? ¿Tú la has visto? Ya salieron ¿Escuchaste Alex? ¿Escuchaste? Va a pasar Mark Qué fuerte vienen Vamos Mark, vamos, tranquilo No, 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 no ¡Viva la marca! ¡Viva la marca! ¡Viva la marca!